Amigos de Crónica Televisión, con la novedad de que reaparició ante los medios Roberto Madrazo. El exgobernador de Tabasco, exdirigente nacional del PRI y excandidato presidencial de ese partido, en la elección del 2006 no estaba muerto, ni Dios lo quiera. Solamente andaba distraído pensando en otras cosas. Cuando se puso debajo de los reflectores le vino un flashazo y recordó, la elección del 2006 la ganó en realidad López Obrador y no Felipe Calderón, o al menos eso decían las actas que tenía en su poder como candidato del PRI. Y así de pronto aquella elección volvió de la tumba para asustar al respetable, comenzando por el propio Instituto Electoral. Ese año se registró la elección más cerrada de la historia de México. Entre el primero y el segundo lugar había muy poquitos votos de diferencia. Ambos obtuvieron el 35% de los votos, de manera que la diferencia fue apenas un puñado, casi nada. Al conocer el resultado, el candidato Calderón dijo su célebre apotegma, que casi llega al muro de honor de la Cámara de Diputados. López Obrador, que entonces era del PRD, montó en cólera, se declaró presidente legítimo y organizó un plantón en Paseo de la Reforma. Lo curioso es que varios de los que operaron para que ganara Calderón están formados ahora en la Ventanilla de Morena y son acólitos de AMLO. Hablo de personas como Manuel Espino, como Germán Martínez, como Gaby Cuevas y hasta la inefable Maestra Gordillo. Lo que nos muestra que los políticos son bastante veleidosos y que las circunstancias los hacen mudar de principios como quien se cambia de calcetines. La pregunta es si alguien a estas alturas le puede creer algo a Roberto Madrazo. Yo, como dicen los gringos, no le compraba ni un coche usado. Tal vez sea su manera de llamar la atención para que el presidente electo lo vea y lo perdone y le proponga para algo. No lo creo. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio.